Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema que estamos desarrollando para la plataforma universal de windows bien donde en este momento nosotros ya podemos obtener la colección de usuarios que nosotros tengamos registrado en nuestra base de datos ahora lo que haré será seguir personalizando más lo que es esta vista a usuario y para esto tenemos que pasar a nuestro código y vamos a seguir personalizando voy a agregar unos nuevos controles ahora tenemos el siguiente control nuestro grid y a este grid lo que haré será definirle unas filas y para esto haremos lo siguiente voy a colocar la etiqueta grid luego voy a invocar a la siguiente propiedad para poder definir unas filas y voy a definir tres filas pueden observar y he colocado que cada fila a lo alto sea auto y esto significa que he definido tres filas ahora este grid contiene tres filas si pasamos al diseño pueden observar que está cambiando totalmente el aspecto ahora pasemos nuevamente al código ahora tenemos la fila número 0 la fila número 1 y la fila número 2 y haré que este control esté en la fila número 0 por lo tanto haré lo siguiente justamente aquí voy a colocar la palabra grid para poder invocar a la siguiente propiedad y asignarle el valor de 0 indicándole que vamos a utilizar la fila número 0 esto significa que este control o sea la barra de comandos estará en la fila número 0 pasemos al diseño bien tenemos que esta barra de comandos está ahora en la fila número 0 ahora lo que haré será agregar otro control y lo voy a agregar después de la siguiente barra la barra de comandos y voy a agregar un campo de texto y este campo de texto será totalmente diferente lo vamos a utilizar para poder filtrar usuarios en la colección de usuarios que nosotros estemos visualizando en la vista usuario y para poder crear ese campo de texto voy a utilizar otra etiqueta o sea otro control que contiene el siguiente nombre vamos a proporcionarle lo siguiente para poder indicarle que estará en la fila número 1 de nuestro grid voy a proporcionarle un nombre pero no vamos a utilizar ese nombre voy a colocar lo siguiente para poder proporcionarle un ícono luego voy a colocar la propiedad text para poder indicarle que vamos a relacionar este campo de texto con una propiedad que vamos a crear que va a contener el siguiente nombre luego voy a proporcionarle el tipo de modo para poder vincular este campo de texto a la propiedad que vamos a crearle ahora si nosotros no le asignamos o no le colocamos el tipo de modo a este campo de texto nosotros solo podríamos obtener datos de este campo de texto desde la interfaz de usuario hacia la propiedad por el lado del servidor pero viceversa no podríamos no podríamos modificar la información en nuestro campo de texto desde el servidor hacia la interfaz de usuario pero si nosotros le colocamos el siguiente modo si podemos hacerlo de las dos formas podemos obtener el dato desde la interfaz de usuario hacia el servidor y del servidor a la interfaz de usuario luego voy a colocar lo siguiente para poder generar un tipo de evento como el text chain luego voy a colocarle el placeholder para poder colocarle el siguiente texto buscar usuario luego a este campo de texto voy a darle una altura perdón un ancho vamos a verificar cómo se está visualizando nuestro campo de texto en el diseño pasemos al diseño bien pueden observar que tenemos el siguiente campo de texto pero tenemos un pequeño problema pueden observar que nuestro list view está justamente arriba del siguiente campo de texto lo que pasa que a nuestro list view no le hemos indicado qué fila va a utilizar de nuestro grid por este motivo está justamente arriba del siguiente campo de texto pasemos nuevamente al código ahora busquemos nuestro list view pero nuestro list view está dentro del siguiente grid por lo tanto a este grid le vamos a indicar que va a utilizar la fila número 2 del primer grid colocando lo siguiente de esta forma le indicamos que va a utilizar la fila número 2 de nuestro grid o sea nuestro primer grid ahora pasemos nuevamente al diseño y pueden observar que ahora nuestro campo de texto está totalmente arriba de nuestro list view bien pero tenemos un pequeño inconveniente tenemos un gran espacio entre el campo de texto y nuestro list view pasemos nuevamente al código y busquemos nuestro list view lo que haré será hacer lo siguiente vamos a eliminarle el margin a nuestro grid tenemos que eliminarle el margin a nuestro grid pasemos nuevamente al diseño correcto como se debe demostrar tenemos nuestro campo de texto que contiene un texto buscar usuario y contiene el siguiente icono indicándonos que este campo de texto es para filtrar usuario ahora que ya hemos modificado la siguiente vista tenemos que preparar este campo de texto para poder filtrar los usuarios que nosotros visualicemos en la siguiente lista que visualizamos en nuestro list view tenemos que pasar ahora la clase user view models y crear esa propiedad que estamos utilizando para poder vincular nuestro campo de texto y esa propiedad la voy a crear justamente aquí o bien voy a crearlo debajo de todo este procedimiento bueno voy a crearlo encima del siguiente método y esta propiedad voy a crearla aquí no voy a crearla en la clase user models donde tenemos las siguientes propiedades porque esta propiedad lo que hará será ejecutar el método he creado la siguiente propiedad de tipo string propiedad que está vinculada al campo de texto que nosotros hemos creado en la vista usuario pasemos al código pueden observar que tenemos el siguiente campo de texto que estará vinculada a la siguiente propiedad que es de tipo string o sea la siguiente propiedad cuando nosotros le asignemos datos a esta propiedad lo que haremos será ejecutar el siguiente método o sea el siguiente método ahora tenemos que preparar a este método para poder filtrar datos según a los datos que nosotros le asignemos a esta propiedad o dependiendo al dato que capture esta propiedad y lo primero que haré será crear un objeto un objeto de la clase user llamado list y lo que haré será hacer lo siguiente voy a eliminar la palabra var voy a importar la siguiente librería pueden observar que tenemos el siguiente user bien ahora lo que haré será crear una condición condición que voy a utilizar para poder evaluar la propiedad que está vinculada a nuestro campo de texto si esta propiedad es igual a null o es igual a vacío bien lo que haremos será ejecutar lo siguiente vamos a obtener todos los registros de la tabla de usuario pero en lo contrario vamos a crear un else voy a realizar una consulta a la tabla usuario utilizando la siguiente propiedad donde voy a consultar utilizando el método where a la columna last name porque vamos a consultar en la columna last name un dato que coincida con el carácter que estemos ingresando en nuestro campo de texto o sea que vamos a verificar si hay un apellido que contiene el carácter o los datos que estemos ingresando en esta variable o en esta propiedad o vamos a colocar al operador o vamos a consultar utilizando la propiedad name la columna name en la tabla de usuario y vamos a buscar en esa columna un dato que coincida con el carácter que estemos ingresando en nuestro campo de texto y de acuerdo al dato que ingresemos en nuestro campo de texto así vamos a filtrar nuestros usuarios y se van a almacenar en el siguiente objeto y ya tenemos el procedimiento para poder filtrar esa información pero voy a obtener otra información del usuario aquí estoy obteniendo cierta información del usuario pero voy a obtener otra información y lo que haré será colocar las siguientes propiedades voy a obtener la siguiente información la id del registro número de identidad del usuario last name name teléfono email user el rol del usuario la imagen y voy a obtener la imagen también convertida en bytes para poder almacenarlo en el siguiente array array que tengo que crear y lo que haré será pasar a la clase de user models y crear esa propiedad bien he creado una propiedad que va a retornar datos de tipo bytes que será un array bien pueden observar la propiedad ahora esta propiedad voy a asignarla o voy a invocarla justamente aquí para poder asignarle la información que voy a obtener de la columna imágenes que tenemos en nuestra tabla que está en nuestra base de datos que prácticamente es nuestra imagen convertida en bytes para poder almacenarlo en la siguiente propiedad bien creo que ya tenemos listo nuestro procedimiento para verificar si podemos filtrar datos vamos a guardar y lo que prosigue es ejecutar la aplicación para verificar que todo esté funcionando correctamente bien tendré que iniciar sesión voy a pasar a usuarios pueden observar ahora el aspecto que contiene nuestra vista registro de usuarios tengo tres usuarios registrados bien ahora tenemos el siguiente campo de texto campo de texto que vamos a utilizar para poder filtrar nuestros usuarios que nosotros visualicemos en la siguiente lista de acuerdo al carácter que nosotros ingresemos en este campo de texto así vamos a filtrar nuestro usuario y también de acuerdo al nombre y el apellido lo que le será ingresar un dato pueden observar que me ha filtrado el siguiente usuario esto significa que nuestro procedimiento ha funcionado correctamente podemos filtrar nuestros usuarios de acuerdo al carácter que nosotros ingresemos como el nombre de este usuario empieza con una letra A en mayúscula por este motivo estamos obteniendo los siguientes resultados ahora que pasa si yo ingreso la letra P pueden observar que me ha filtrado los siguientes usuarios ya que el usuario que se muestra de primero en el apellido empieza con P mayúscula porque recuerden que estamos filtrando tanto como el nombre como el apellido de nuestro usuario y el nombre del segundo usuario empieza con la letra P en mayúscula y de igual manera su apellido y por este motivo me está filtrando ese usuario y este campo de texto contiene el siguiente icono para poder eliminar la información que nosotros ingresemos en este campo de texto bien y nuevamente hemos filtrado toda la lista de usuarios esto significa que por ahora todo nuestro procedimiento ha funcionado correctamente podemos obtener nuestros usuarios de acuerdo al carácter que ingresemos en nuestro nuevo campo de texto que hemos ingresado en la vista registro de usuario bien bueno amigos hasta aquí este video donde hemos modificado un poco la vista registro de usuario bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!